Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a explicar y analizar un poco lo que es la perspectiva humanística, una temática también de gran importancia dentro de la asignatura de orientación. ¿A qué hace referencia la perspectiva humanista? Pues bien, esta hace referencia a través del proceso de orientador se pretendía que la igualdad de oportunidades, es decir, que todas las personas tienen esa oportunidad o esa misma igualdad para que se los trate como seres humanos, como personas y se les brinde el mismo apoyo, la misma ayuda en cualquiera de las necesidades por las que estén atravesando cada uno de los niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Destinada a jóvenes de condición social humilde. Esta perspectiva nos habla de que no solamente la orientación o el apoyo o la ayuda solamente se van a dar a jóvenes de clase social baja o a estudiantes o a jóvenes que tengan posibilidades económicas o un estatus social elevado, sino que también esta perspectiva humanística también se destina a los jóvenes de condición humilde, aquellas personas que no han tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener, económicamente de estar bien, de vivir en condiciones muy adecuadas, de estar en un barrio con todas las comunidades, sino que a estas personas también brindarles el apoyo que ellos necesitan en cualquiera de las problemáticas que se encuentren atravesando. La labor orientadora era gratuita. Obviamente la orientación que todos los profesionales que estamos involucrados en la orientación y la psicología, pues nuestra labor es orientar a todos aquellos quienes no necesitan y de forma gratuita, sin lucro, sin tratar de explotar, ni de hacer que la gente pague una remuneración por aquella ayuda que nosotros como profesionales podemos brindar. Potenciación de ambientes agradables para que se realice el aprendizaje. Obviamente los niños, jóvenes, adultos deben desenvolverse y deben de tener un ambiente agradable, un lugar, un espacio donde ellos puedan desarrollar su inteligencia, sus capacidades y poder tener un proceso de aprendizaje y asimilación durante todo el proceso. Los alumnos y profesores se sientan libres para enseñar y aprender. También en esta perspectiva es algo tan importante el hecho de que los alumnos y los profesores se sientan libres para enseñar, es decir, no se sientan obligados a tener que trabajar con los niños, con los jóvenes, sino que tengan esa vocación y ese interés y ese compromiso por ayudar a todos quienes lo necesitan y por hacer que esas personas aprendan de todos nosotros lo poco que nosotros podamos saber o lo poco, lo bastante que podamos dar, sentirnos libres para poder enseñar y también aprender, porque no solamente nuestra función es enseñar, sino también aprender de las experiencias buenas y malas que nos brindan nuestros estudiantes. El niño aparece como un ser con derechos, con capacidades e interés propio. No podemos negar jamás los derechos que tienen los niños, derechos a ser uno, a ellos mismos, derechos a la credibilidad, derecho a la libertad, derecho al amor, derecho a la protección, en fin, no podemos negarles todos los derechos que tienen los niños, sino más bien tenemos que nosotros, como profesionales, respetar todos los derechos que tienen nuestros niños. La escuela se torna en un espacio más agradable para el niño, en el cual el juego y la palabra sustituyen la disciplina de la sangre. Esto se refiere un poco al sistema tradicional, en el cual simplemente el profesor era el que tenía la palabra, era la autoridad, y el proceso de enseñanza-aprendizaje guiaba en torno al docente, al profesor. En tanto que ahora lo que nosotros tenemos que hacer, y la escuela, es tornarse en un espacio más agradable para el niño, en la que el niño sea el ente principal, el actor principal de la enseñanza, del aprendizaje, donde se le permita que él construya su propio conocimiento, donde se le permita que el niño pueda preguntar, que pueda cuestionar al docente, que pueda exponer sus propios criterios, y no solamente decir que el maestro es el que tiene la última palabra. Ahora, en la escuela nueva es diferente, el niño tiene toda la libertad para poder expresar sus criterios, para poder preguntar y también cuestionar al docente. Ya no nos manejamos con lo que dice la diapositiva, la disciplina de la sangre, es decir, la letra con sangre entra. Eso lo hablábamos o lo habíamos estudiado en el modelo tradicional. Ahora es muy diferente, ahora hay otras estrategias, otras técnicas para que el niño pueda aprender. El niño opina, pregunta y participa. Se rescate el aire libre y las actividades grupales. Si nosotros recordamos hace unos 30, 40 años atrás, el modelo tradicional, como les indicaba hace un momento, solamente se recibía las clases en el aula de clases, no había una participación activa, no había trabajos en grupo, ni tampoco había salidas a los campos, a la aire libre, para poder estar en contacto con la naturaleza, sino que solamente era en el aula de clases, con los cuadernos, y a veces con las técnicas y estrategias que empleaba el docente para la enseñanza-aprendizaje. Ahora es diferente, ahora los niños trabajan en grupo y opinan, preguntan y emiten su propio criterio. La importancia del contexto familiar, escolar y social viene dada por el hecho de que el rendimiento de una persona en la escuela, su personalidad y su conducta están parcialmente relacionados con las influencias ambientales que recibe en la escuela, en el medio social y en la familia. Prácticas humanizadas, en resumen o en síntesis, son las siguientes. El niño, prácticas que se dan en la escuela nueva, a diferencia de las prácticas que se dan en la escuela tradicional. En la escuela nueva, el niño aparece como un ser con derechos, con capacidades e interés propio. La escuela se torna en un espacio más agradable para el niño, en el cual el juego y la palabra sustituyen la disciplina de la sangre. El niño opina, pregunta y participa, se rescata el aire libre y las actividades grupales. La escuela nueva cuida, protege y cultiva el interés y la autonomía durante el proceso educativo. A diferencia de la escuela tradicional, educación reducida a transmisión de informaciones y normas, inhibe la formación de personalidades libres, autónomas y seguras, verbalista e intelectualista y enciclopedista, centrado solo en libros y profesor, memorista privilegia conocimientos específicos de manera receptiva. La motivación impulsa al proceso intelectual en la escuela nueva, motivación intrínseca, formación de individuos autónomos. La escuela permite al niño actuar y pensar a su manera, favoreciendo un desarrollo espontáneo. En la escuela tradicional, es pasiva, concentrarse en aprendizajes repetitivos, formal y autoritaria, poder del maestro para orientar, seleccionar y direccionar la vida educativa. Mágisto-acentista, el maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos. El maestro es el modelo y el guía al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se consideran fundamentales. La disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las virtudes humanas en los alumnos. El castigo, ya sea de forma de reproches o de castigo físico, estimula constantemente el progreso del alumno. En resumen, en la escuela nueva, en este esquema podemos ver que la escuela nueva forma individuos autónomos y en la escuela tradicional forma individuos memoristas y pasivos. La perspectiva humanista comienza a desarrollarse en 1960 como el movimiento cognitivo. Actualmente en Estados Unidos de Norteamérica se la conoce como la tercera fuerza en psicología después del psicoanálisis y el conductismo. El humanismo surge en oposición al auge de las teorías psicológicas que definen al hombre como un producto de su ambiente. Las ideas que se destacan son la importancia que se le asigna al individuo a la libertad personal, al libre albredío, a la creatividad individual y a la espontaneidad. Se hace hincapié en la experiencia consciente, se pone énfasis en todo lo relacionado con la naturaleza humana. Las raíces del movimiento humanista fueron Wilman James, la teoría de la Gestalt, Adler Jung, Horner, Erickson y Alpord. Bien, esto ha sido una síntesis de lo que nos habla la perspectiva humanista. Muchas gracias. 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 Gracias.